Y sigue el chaval, sentimientos para toda la vida Estoy sufriendo una pena, que está acabando conmigo Que mi mujer se me fue, y no sé dónde habrá ido Que mi mujer se me fue, y no sé dónde habrá ido Quizás mal yo la traje, y hoy estoy arrepentido Quizás mal yo la traje, y hoy estoy arrepentido Hace tiempo que estoy, sufriendo esta pena Hace tiempo que estoy, llorando por ella Y si la ves, dígamele así, que nunca en la vida le pienso olvidar Que si ella regresa, yo la vuelvo a amar Y sigo sufriendo por ese querer Que un día fue mi culpa, y un día se me fue Sigue el chaval, ahí, ahí Paso los días penando Y no encuentro el olvido Es malo para olvidar A quien siempre se ha querido Es malo para olvidar A quien siempre se ha querido No sé qué será de mí Si es que me mata esta pena Tomando estoy aquí Y sigo pensando en ella Tomando estoy aquí Y sigo pensando en ella Hace tiempo que estoy, sufriendo esta pena Hace tiempo que estoy, llorando por ella Y si la ves, dígamele así Que nunca en la vida le pienso olvidar Que si ella regresa, yo la vuelvo a amar Y sigo sufriendo por este querer Que un día fue mi culpa, y un día se me fue Que nunca en la vida le pienso olvidar Que si ella regresa, yo la vuelvo a amar Y sigo sufriendo por este querer Gracias por ver el video